Hola amigos, soy Fray Nelson Medina y este es nuestro momento cultural número 9. Una manera distinta de emplear el tiempo, de hacerle un poco de gimnasia a nuestra mente, a nuestro cerebro, y de aprender unas cuantas cosas. En esta ocasión tenemos la sexta entrega, la sexta y última entrega del diálogo Protágoras, uno de los diálogos de Platón. El tema empieza, en esta ocasión, a partir de por qué el placer tiene tanto poder sobre el ser humano. Por qué a veces sabemos lo que es correcto, lo que es virtuoso, y sin embargo, el placer nos arrastra. Podríamos compararlo con aquello que dice el apóstol San Pablo en el capítulo séptimo de la Carta a los Romanos, ¿Por qué a veces hago lo que no quiero? Ese es el tema por el cual comienza. Pero yo quiero advertir algo. Muchas personas se acercan a los temas de filosofía con una manera de pensar que es muy semejante a la que tenemos para la religión. Quiero decir, nosotros muchas veces buscamos en la religión, pues básicamente, respuestas a preguntas muy profundas que tenemos. Y en ese sentido, la religión, desde su propia perspectiva, desde la revelación, nos ofrece grandes consuelos y grandes luces. La filosofía, podemos decir, que funciona de otra manera. Es el ejercicio de la razón, y por eso, con mucha frecuencia, vamos a encontrar, y es algo que está presente en este diálogo, que las respuestas son parciales. A veces son provisorias. A veces uno siente que quedaron más preguntas que respuestas. Por eso, alguien decía, más que enseñar filosofía, es necesario enseñar a filosofar. Es decir, enseñar a tener una actitud que es capaz de preguntar y también de recibir preguntas. Así que, vamos avanzando. Esta porción última del diálogo Protágoras es un poco extensa, pero también me parece que fluye de una manera más natural. Repito, la pregunta primera, el punto de partida es, ¿por qué el placer a veces tiene tanto poder hasta incluso pasar por encima de las convicciones racionales que uno tiene? Entonces, habla Sócrates y dice, Pues bien, si nos preguntasen de nuevo, ¿qué entendéis entonces por eso que nosotros llamamos ser vencidos por el placer? Yo les diría lo siguiente. Oíd, Protágoras y yo vamos a intentar explicaroslo. ¿Qué otra cosa, amigos, queréis decir que sucede en tales situaciones? Sino, por ejemplo, que frecuentemente, dominados por cosas que son agradables, tales como alimentos, bebidas, afrodisíacos, pese a conocer que estas cosas resultan dañosas, sin embargo, las hacéis. Ellos lo admitirían. En este caso, tú y yo, Protágoras, seguiríamos preguntando, ¿por qué decís que esas cosas son dañosas? ¿Acaso porque proporcionan ese placer momentáneo y cada una de ellas resulta agradable? ¿O bien porque producen ulteriormente enfermedades y acarrean penurias y otras muchas cosas por el estilo? ¿En caso de que no acarreasen posteriormente nada de eso y produjesen solamente alegría, ¿serían igualmente malas por el hecho de que solo y en cualquier caso producen alegría? Supongamos, Protágoras, que no nos responden otra cosa, sino que tales cosas son malas, no por producir momentáneamente placer, sino por sus efectos ulteriores, tales como enfermedades y demás. Supongo, dijo Protágoras, que la mayoría respondería a eso. ¿No es cierto que, al producir enfermedades, producen dolores y al producir penurias, producen dolores? Pienso que así lo reconocerían. También Protágoras convino en ello. ¿No os parece, amigos, que, como Protágoras y yo decimos, esas cosas no son malas, sino porque acaban en dolores y privan de otros placeres? ¿Estarían de acuerdo? Ambos convinimos en que sí. Y si luego les presentásemos la pregunta opuesta. Amigos, cuando decís que las cosas dolorosas son buenas, no es cierto que os referís a cosas tales como los ejercicios de gimnasia, la disciplina militar, las curas médicas realizadas mediante cirugía o fármacos o dietas, y a que éstas, aunque desagradables, son buenas. ¿Lo admitirían ellos? A él le pareció que sí. ¿Y por qué las llamáis buenas? ¿Acaso porque proporcionan momentáneamente penas y dolores muy duros? ¿O bien porque de ellas se sigue luego la salud, la buena constitución del cuerpo, la salvación de la ciudad, el dominio sobre los demás y las riquezas? Pienso que asentirían a esto último. También a él le pareció que sí. ¿Y no es cierto que esas cosas no son buenas sino porque acaban en placeres y os evitan o alejan los sufrimientos? ¿Podéis indicarnos otro fin distinto de los placeres y los sufrimientos al que dirigís la vista para llamar a estas cosas buenas? Pienso que no podrían indicarlo. Yo creo que tampoco, repuso Protágoras. ¿No es cierto que perseguís el placer como una cosa buena y rehuís el sufrimiento como una cosa mala? Sin duda, dirían. Por lo tanto, consideráis que el sufrimiento es malo y el placer bueno, puesto que de una misma alegría decís que es mala cuando os priva de mayores placeres que los que ella misma aporta o cuando de por sí proporciona más sufrimientos que placeres, puesto que si a la alegría en sí la llamaseis mala por alguna otra razón o desde algún otro punto de vista, podríais indicárnoslo, pero no será posible. Tampoco creo yo que le sea posible, añadió Protágoras. Y a su vez, ¿no sucede lo mismo con la aflicción en sí misma? ¿Acaso no llamáis buena a la aflicción en sí cuando evita mayores sufrimientos que los que conlleva o cuando proporciona más placeres que sufrimientos? Puesto que si tuvierais algún otro punto de vista que no sea este que digo, desde el cual llamáis buena a la aflicción en sí, podríais indicárnoslo, pero no será posible. Hablas con verdad, repuso Protágoras. Si por vuestra parte me preguntaseis ¿por qué insistes tanto en esto y de tantas maneras, yo respondería? Amigos, perdonadme. En primer lugar, no resulta fácil determinar qué es eso a lo que llamáis ser vencido por el placer. En segundo lugar, porque de este punto dependen las demás demostraciones. pero aún es posible rectificar la opinión si por otra parte podéis afirmar que lo bueno es algo distinto del placer o que lo malo algo distinto del dolor. O bien, ¿os basta con pasar la vida agradablemente y sin sufrimiento? Si os basta con esto y no podéis sostener que lo bueno o lo malo sea otra cosa distinta de lo que acaba en placer o en dolor, entonces, escuchad lo que sigue. Si esto es así, sostengo que vuestra forma de hablar es ridícula cuando decís que un hombre con frecuencia, consciente de que una cosa mala es mala y pudiendo no realizarla, la realiza, sin embargo, arrastrado y turbado por los placeres y por otra parte, cuando decís a sí mismo que un hombre, consciente de lo que es bueno, rehúsa realizarlo a causa de los placeres momentáneos y vencido por ellos y que estas afirmaciones resultan ridículas, queda de manifiesto si en vez de emplear muchos nombres agradable, molesto, malo, bueno, dado que quedó demostrado que había dos cosas, designamos estas con dos nombres. Primero, con bueno y malo, luego con agradable y molesto. Esto es supuesto, repitamos ahora en este contexto que un hombre, consciente de que una cosa mala es mala, sin embargo, la realiza. Si alguien nos pregunta entonces, ¿por qué? Porque he sido vencido, responderemos. ¿Por qué? nos preguntará. Nosotros no podemos responder ya que por el placer, puesto que otro nombre está en lugar de placer, a saber bueno. Al responder pues a aquel y decir que ha sido vencido nos dirá ¿por qué? Por lo bueno, voto a Zeus, diremos. Entonces, si nuestro preguntante es dado a la burla, se reirá y dirá, decís una cosa ridícula, ¿alguien realiza una cosa mala, consciente de que es mala y que no debe realizarla? Vencido por lo bueno. ¿Pero es que en este caso valía más que no venciesen vosotros lo bueno? ¿O valía más que sí? Responderíamos, evidentemente, que valía más que no. En caso contrario, aquel que decimos ha sido vencido por los placeres, no habría incurrido en falta. Sin duda, él continuará. ¿Según qué criterio vale más lo bueno que lo malo o lo malo que lo bueno? ¿No será en virtud de que lo uno es mayor y lo otro menor o bien lo uno más y lo otro menos? No tendríamos otra respuesta. Es pues evidente añadirá que por ser vencido entendéis escoger un mal mayor a cambio de un bien menor. Así son las cosas. Empleemos ahora de nuevo los nombres agradable y molesto en este mismo contexto y digamos que un hombre realiza lo que antes llamábamos malo y ahora molesto consciente de que es molesto vencido por lo agradable que evidentemente vale más que no venza. Pero ¿qué otra valoración cabe en lo tocante al placer y al sufrimiento si no es la del exceso y el defecto? Esto es, ver si lo uno respecto de lo otro resulta ser más o menos superior o inferior. Y si alguien me dice pero Sócrates existe una gran diferencia entre lo agradable presente y lo agradable o penoso futuro. Yo le replicaré pues ¿en qué? Que no sea en placer o en sufrimiento porque no hay otra diferencia. La situación es la de un hombre que sabe pesar bien poniendo en los platillos de la balanza las cosas agradables y las penosas tanto las presentes como las futuras luego di cuál es más pues si pesas cosas agradables con cosas agradables hay que elegir siempre las mayores y las más si penosas con penosas las menos y más pequeñas si pesas agradables con penosas y ves que las molestas son superadas por las agradables bien sean las presentes por las futuras o las futuras por las presentes entonces has de realizar la acción que cumple estos requisitos pero si las agradables son superadas por las molestas no debes realizar la acción que implique tal cosa ¿cabe amigos otra solución? estoy seguro de que no podrían decir otra cosa también combino en ello protágoras puesto que esto es así les diré respondedme a esto ¿es cierto o no que a simple vista una misma magnitud os parece mayor de cerca y menor de lejos? ellos dirían que sí ¿y no sucede lo mismo con los grosores y con las cantidades? ¿y no sucede también que voces iguales parecen mayores en volumen de cerca y menores de lejos? así les parecería repuso protágoras si pues nuestra felicidad consistiese en lo siguiente en escoger y realizar cosas de grandes dimensiones y en rechazar y no realizarlas de pequeñas dimensiones ¿cuál os parece que sería la salvación de nuestra vida? ¿el arte de medir o la facultad de las apariencias? no es cierto que esta última nos confunde y con frecuencia hace que tomemos unas cosas por otras o que nos arrepintamos de nuestra conducta y de la elección de lo grande o lo pequeño el arte de medir en cambio dejaría sin valor estas apariencias y mostrándonos la verdad proporcionaría tranquilidad a nuestra alma por mantenerse en la verdad a la vez que constituiría la salvación de nuestra vida a la vista de esto reconocerían esas gentes que el arte que nos iba a salvar en ese caso es el arte de medir o bien otro que es el arte de medir reconoció Protágoras y que pasaría si la salvación de nuestra vida dependiese de la elección entre lo par y lo impar y de saber cuando hay que elegir correctamente lo más y cuando lo menos bien sea en la comparación de cada uno consigo mismo bien en la comparación de cada uno con los otros ya estén próximos ya distantes ¿cuál sería la salvación de nuestra vida? ¿no es cierto que sería un saber? ¿no sería este un saber medir puesto que este es el arte que trata del exceso y del defecto? ¿y puesto que trata de lo par y lo impar será otro que el de la aritmética? ¿estarían de acuerdo esas gentes o no? a Protágoras le pareció que estarían de acuerdo y bien amigos puesto que hemos quedado en que la salvación de nuestra vida consiste en la correcta elección del placer y del sufrimiento según que sea más o menos mayor o menor más remoto o más inmediato ¿no os parece que esta apreciación del exceso o del defecto o de la igualdad de uno respecto de otro es ante todo un arte de medir? necesariamente y que en cuanto arte de medir es también necesariamente un arte y un saber asentirán a esto ¿qué clase de arte y de saber es? luego lo veremos con que sea un saber me basta para la explicación que teníamos que daros Protágoras y yo sobre lo que nos habéis preguntado iniciasteis las preguntas y recordáis justo cuando Protágoras y yo estábamos de acuerdo en que nada hay más fuerte que el saber el cual siempre domina donde quiera que se encuentre sobre el placer y sobre todo lo demás decíais entonces que el placer domina con frecuencia incluso sobre el hombre que sabe al no estar nosotros de acuerdo con vosotros nos preguntasteis Protágoras y Sócrates si no es esa experiencia ser vencido por el placer ¿cuál es entonces? ¿por qué no nos explicáis en qué consiste? decídnoslo si os hubiéramos dicho de inmediato que era la ignorancia os hubieras reído de nosotros ahora en cambio si os reís de nosotros os reís de vosotros mismos porque habéis admitido que yerra por falta de saber quien yerra en la elección de los placeres y de los sufrimientos esto es en la elección de lo bueno y de lo malo y no sólo que es por falta de saber sino que también reconocisteis más adelante que es por falta de saber medir ahora bien sabéis que toda acción errada por falta de saber se realiza por ignorancia de modo que ser vencido por el placer es la mayor de las ignorancias y de la que protágoras junto con pródico e hipias se dice médico pero vosotros por creer que se trata de otra cosa distinta de la ignorancia no acudís ni enviáis a vuestros hijos a los sofistas aquí presentes maestros en estas materias como si ellas no fueran enseñables antes bien avaros de vuestro dinero por no dárselo a estos actuáis mal tanto privada como públicamente he aquí lo que habríamos respondido a la mayoría pero ahora junto con protágoras os pregunto a vosotros hipias y pródico pues ya es hora de que participéis en la disputa si lo que digo os parece verdadero o falso a todos les pareció que lo dicho era muy verdadero así pues añadí estáis de acuerdo en que lo agradable es bueno y lo molesto malo dejo de lado ahora la distinción de los nombres de pródico bien digas agradable delectable o regocijante bien gustes de llamar a esto de cualquier modo o manera ten a bien responder estimado pródico al contenido de mi pregunta pródico sonriendo asintió igualmente los demás y bien amigos proseguí que pensáis al respecto no es cierto que todas las acciones encaminadas a vivir agradablemente y sin sufrimiento son bellas y no es cierto que una obra bella es buena y útil convinieron en ello si pues lo agradable es bueno nadie sabiendo o creyendo que otras acciones son mejores que la que él realiza si le es posible va y la realiza pudiendo realizar la que es mejor y dejarse vencer no es otra cosa que ignorancia en tanto que superarse a sí mismo no es otra cosa que sabiduría todos convinieron en ello y bien acaso no llamáis ignorancia al hecho de tener una falsa opinión y de engañarse sobre las cosas de mucha importancia también convinieron todos en ello que otra conclusión sacar entonces sino que nadie va por gusto hacia lo malo ni hacia lo que considera malo y que según parece no está en la naturaleza del hombre el deseo de ir tras lo que considera malo con preferencia a lo bueno y que en caso de verse obligado a escoger entre dos males nadie escoge el mayor pudiendo escoger el menor todos convinieron en todo esto y bien proseguí hay algo a lo que llamáis temor o miedo llamáis eso a lo mismo que yo a ti me dirijo ahora pródico yo llamo esto a cierta espera de un mal tanto si la llamáis temor como si miedo protágoras e hipias convinieron en que efectivamente esto era temor o miedo pródico en cambio convino en que era temor pero no miedo nada importa eso pródico repuse lo importante es lo siguiente si lo anterior es verdad acaso un hombre sentirá deseos de ir tras lo que teme pudiendo ir tras lo que no teme no resulta esto imposible según lo que hemos concertado en efecto quedamos de acuerdo en que lo que se teme es lo que se considera malo y que nadie va por gusto tras ni toma lo que considera malo todos convinieron en esto yo proseguí esto supuesto pródico e hipias que protágoras nos justifique la verdad de lo que respondió al principio no lo del principio del todo esto es que siendo cinco las partes de la virtud ninguna de ellas es como otra sino que cada una de ellas posee facultad propia ahora no me refiero a esto sino a lo que dijo después en efecto a continuación afirmó que cuatro de ellas guardaban bastante proximidad entre sí pero que el valor era bastante diferente de las restantes afirmó que yo me daría cuenta de ello mediante la prueba siguiente Sócrates dijo encontrarás hombres que son muy impíos muy injustos muy intemperantes y muy ignorantes pero por otra parte muy valientes yo entonces quedé de momento sorprendido de la respuesta pero más sorprendido aún he quedado después de haber tratado esto con vosotros le pregunté en efecto si a los valientes les llamaba audaces sí dijo y además arriesgados recuerdas protágoras las que respondiste esto dijo que si se acordaba veamos pues proseguí dinos en qué afirmas tú que son arriesgados los valientes en lo mismo que son arriesgados los cobardes no respondió en otras cosas sí dijo entonces los cobardes afrontan las situaciones que inspiran confianza en tanto que los valientes las terribles así opina la gente Sócrates tienes razón repuse pero no te pregunto eso sino en qué afirmas tú que son arriesgados los valientes en las situaciones terribles creyendo que son tales o en las que no lo son según las razones que antes exponías ha quedado demostrado que lo primero es imposible también en esto tienes razón repuse de modo que si ha quedado demostrado eso correctamente entonces nadie afronta las situaciones que considera terribles puesto que dejarse vencer hemos visto que es ignorancia Protágoras estuvo de acuerdo por lo tanto todos afrontan las situaciones que inspiran confianza tanto los cobardes como los valientes y en este sentido afrontan lo mismo los cobardes y los valientes sin embargo Sócrates las situaciones que afrontan los cobardes y los valientes son totalmente opuestas por lo pronto unos desean ir a la guerra otros en cambio no ir a la guerra repuse es una cosa bella o vergonzosa bella respondió y no hemos convenido en que si es bella es buena pues quedamos de acuerdo en que todas las acciones bellas son buenas tienes razón y así me ha parecido siempre bien repuse pero quiénes son los que según dices no quieren ir a la guerra pese a ser una cosa bella y buena los cobardes respondí y no es cierto repuse que si es una cosa bella y buena es también agradable en eso hemos quedado dijo pero es que los cobardes no desean ir a sabiendas hacia lo que es más bello y mejor y más agradable si admitimos esto echamos por tierra los puntos de acuerdo anteriores y el valiente no tiende hacia lo que es más bello y mejor y más agradable necesario es admitirlo y en general no es verdad que los valientes no tienen miedos vergonzosos cuando temen ni confianzas vergonzosas cuando confían es verdad respondió y si no son vergonzosos no es cierto que son bellos estuvo de acuerdo en ello y si bellos también buenos no si por el contrario no es cierto que los cobardes los confiados y los furiosos tienen miedos vergonzosos y confianzas vergonzosas estuvo de acuerdo en ello pero esas confianzas vergonzosas y malas que tienen los cobardes de donde provienen sino del desconocimiento y de la ignorancia así es y bien a aquello por lo que los cobardes son cobardes lo llamas cobardía o valentía cobardía sin duda y no quedamos en que son cobardes por ignorancia de las cosas terribles exactamente son por consiguiente cobardes debido a esta ignorancia si y no acabas de afirmar que aquello por lo que son cobardes es la cobardía dijo que si así pues no será la cobardía ignorancia de las cosas terribles y de las no terribles hizo un signo de aprobación por otra parte proseguí el valor es lo contrario de la cobardía sin duda y la sabiduría de las cosas terribles y no temibles no es lo contrario de la ignorancia de tales materias también hizo otro signo de aprobación y la ignorancia de estas materias no es la cobardía concedió esto de muy mala gana por consiguiente la sabiduría de las cosas temibles y no temibles es el valor ya que ella es lo contrario de la ignorancia de estas materias ¿no? sobre esto no quiso ya hacer signo alguno de aprobación y guardó silencio entonces yo le dije ¿qué te pasa protagoras que ni afirmas ni niegas lo que te pregunto? concluye tú mismo me dijo bien pero haciéndote aún una última pregunta ¿sigues aún opinando como al principio que hay hombres muy ignorantes y sin embargo muy valientes? Sócrates me pareces un porfiado al obligarme a responder así pues voy a darte ese gusto te respondo que lo que me preguntas me parece insostenible según lo que hemos concertado en verdad repuse que el motivo por el que te pregunto todo esto no es otro que el deseo de poner en claro qué relaciones guardan las cuestiones concernientes a la virtud y qué es la virtud misma pues estoy seguro de que una vez aclarado esto inmediatamente quedará dilucidado aquello sobre lo cual tú y yo nos hemos extendido con largos discursos yo sosteniendo que la virtud no es enseñable y tú que sí es enseñable y el resultado de nuestra disputa me está pareciendo en este momento algo así como un individuo que nos acusa y se burla de nosotros si pudiera tomar la palabra nos diría Sócrates y Protágoras sois de lo que no hay tú Sócrates que al comienzo afirmabas que la virtud no es enseñable te esfuerzas ahora en contradecirte procurando demostrar que todo esto es saber la justicia la sensatez el valor esta es la mejor manera de indicar que la virtud es enseñable porque si la virtud fuera algo distinto del saber como intentaba sostener Protágoras evidentemente no sería enseñable mientras que si ahora aparece completamente como un saber como tú defiendes Sócrates resultaría sorprendente que no fuera enseñable Protágoras a su vez que dio entonces por sentado que era enseñable parece ahora empeñado en lo contrario pareciéndole cualquier cosa antes que un saber por lo que de ningún modo sería enseñable por lo que a mí respecta Protágoras al ver que todas estas cuestiones están sumamente confusas siento el más vivo deseo de que queden aclaradas por lo que me gustaría luego de haber discutido estas cuestiones llegar a dilucidar qué es la virtud y examinar de nuevo si es o no enseñable pues me temo que tu epimeteo se haya burlado de nosotros haciéndonos fracasar en nuestra indagación de la misma manera que según tú nos olvidó en su distribución por eso en el mito aquel me gustó más prometeo que epimeteo siguiendo su ejemplo y velando por los intereses de mi vida me ocupo de todas estas cuestiones y si quieres como te decía al principio me agradaría muchísimo examinarlas junto contigo dijo entonces Protágoras Sócrates alabo tu celo y tu manera de exponer los razonamientos pues yo que según creo no tengo otros vicios lo que no tengo ni mucho menos es envidia por eso ya tengo dicho de ti delante de mucha gente que de todos los que trato y en especial de todos los de tu edad es a ti a quien más admiro y añado que no me sorprendería que llegaras a ser un hombre famoso en sabiduría por lo que respecta a estas cuestiones las dejamos para otra ocasión para cuando quieras por ahora basta tengo que atender otros asuntos pues entonces repuse hagamos si te parece como dices porque también yo como dije hace tiempo que tenía que haberme marchado pero me quedé por complacer al noble calias después de intercalar estas palabras nos fuimos termina aquí el diálogo protágoras de los diálogos de platón son muchas las cuestiones que han aparecido en este diálogo yo permito yo me permito destacar algunas como para que en todo este torrente casi huracán de palabras nos quedemos con algo primero la importancia del verbo examinar es un verbo que Sócrates utiliza con particular placer y es un verbo que ya había aparecido en otra obra en la apología de Sócrates en esa otra obra aparece esta frase de Sócrates una vida que no ha sido examinada no mereces ser vivida y qué quiere decir ese examinar pues esta es una primera conclusión examinar es buscar qué hay de cierto en una persona en una teoría en una moda en el propio corazón entonces esa es una conclusión la importancia de ese examen segundo creo que es muy importante la importancia del diálogo al contrario que muchos otros filósofos entre los cuales habría que contar nombres tan famosos como Aristóteles Kant o Hegel Platón siguiendo en esto las huellas de su maestro Sócrates insiste en la importancia del diálogo la verdad hay que buscarla pero se busca a golpe de preguntas y muchas veces pasando por las decepciones y las frustraciones de no tener una respuesta completa nos acabamos de dar cuenta que este diálogo extenso protágoras este extenso diálogo termina más o menos en una conclusión o no porque Sócrates decía al principio que la virtud no es enseñable pero al predicar la unidad de todas las virtudes pues tiene que admitir que la sabiduría está en todas y por eso es un poco contradictorio lo de Sócrates porque dice que la virtud no es enseñable pero todas las virtudes están impregnadas de sabiduría y si la sabiduría no puede ser enseñada de ningún modo que es sabiduría por otra parte protágoras decía que la virtud si es enseñable de hecho pues ya hemos comentado varias veces él vivía de eso de enseñar entonces para protágoras la virtud si es enseñable pero al tratar de esclarecer cómo pueden ser distintas dispares las virtudes pues se encuentra se encuentra protágoras con 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 esa virtud que si es enseñable tiene que ser una sola y este es un punto que él había defendido que no era cierto entonces parece que si la virtud es enseñable entonces tendría que ser una sola y eso no le gusta a protágoras y si la virtud es una sola entonces tendría que ser enseñable y eso no le gusta Sócrates fíjate cómo es un diálogo un diálogo en el cual al final ninguno tiene completamente una respuesta pero se ha avanzado y en eso va a consistir en buena parte la filosofía otro tema muy interesante que surge de este diálogo es la compleja relación que puede haber entre lo que son las cosas en sí mismas recordemos que en un momento dado Sócrates le dijo a protágoras mira dejémonos de poemas por ahora vayamos a las cosas en sí muy parecido a aquella consigna del famoso filósofo Edmund Husserl a las cosas mismas bueno pues eso tiempo atrás ya lo había dicho Sócrates entonces la realidad el lenguaje el conocimiento la utilidad para la vida estas cuatro áreas tienen que ver con la vida del filósofo y tienen que ver con la actividad filosófica y en el fondo toda filosofía girará siempre en torno a esto qué es lo que son las cosas en sí mismas podemos nombrarlas o no pero antes de eso podemos conocerlas o no y a la luz de lo que conocemos podemos hacer mejor nuestra vida o no son preguntas muy profundas y aunque uno no pueda encontrar siempre las respuestas que quiere y de la manera tan definitiva como le gustaría este ejercicio indudablemente nos hace más conscientes más lúcidos y probablemente un poco más felices y despiertos gracias por estar aquí que Dios bendiga a todos que Dios que Dios jat nunca informing que Dios que Dios tiene lo les which amigos